Una de las razones por las que Sariñena merece ser el mejor pueblo de Aragón es por su laguna. Dicen que es el oasis de los monegros y además por aquí a lo largo del año pasan miles de especies diferentes de aves. Y este complemento, los prismáticos, son imprescindibles para poder disfrutar de ella y visitarla. Estamos encantadas de pasear por aquí. Es un sitio muy tranquilo. Los de Sariñena venimos casi casi a diario, pero además muchos autobuses, colegios, visitas concertadas. Hay mucha gente, viene mucha gente y es que es precioso, solo hay que verlo. Con lo que tenemos aquí, basta solo con mirarlo. Hola Ramiro, ¿qué tal? Hombre, nieves y compañía, ¿qué estáis? ¿Cómo se ve hoy la laguna? Estupendo, dando el paseo diario. Claro, esta es la época. Sí, sí. Otras conocéis muy bien la laguna también, ¿no? Sí. Además de los propios vecinos, ¿qué otro tipo de turista visita la laguna? Ramiro. Más o menos al año recibimos en torno a 15.000 personas. La mitad de la gente más o menos podemos decir que es aragonesa, la otra mitad de fuera, destacando principalmente los catalanes, porque los tenemos aquí al lado, y dentro de lo que son los europeos, pues franceses y hay que nombrar también a los ingleses, holandeses y alemanes. Es un placer, esto es una maravilla tener esta laguna tan grande aquí en Sariñena. ¿Qué tal, Inma? ¿Has visto la garceta grande? Hola, buenos días. Sí, ahora mismo la acabo de ver ahí parada en el carrizal al sol. Inma Ramiro, ¿y el origen de la laguna? ¿Cuál es? Esta laguna se formó hace unos 800.000 años y, bueno, pues en principio era un charco que se fue haciendo grande. No tenía ninguna salida de agua excepto la evaporación. En 1975 se puso aquí el regadío, empezó a llevar sobrantes de agua, la laguna aumentó de nivel y llegó a las 264 hectáreas. Cambió en los siguientes cuatro años de salada a dulce. Cambió el ecosistema, empezaron a llegar pues aves que comen peces, diversas aves que antes no vivían aquí. Ramiro, ¿y concretamente en la laguna cuántas especies de aves podemos encontrar? Pues mira, hasta ahora tenemos censadas 232 especies diferentes, que eso más o menos es de cada tres especies de aves que hay en España, dos las puedes ver aquí en la laguna a lo largo del año. Tenemos aves de tres tipos, podemos decir, mira, unas aves que son residentes, tú vienes en cualquier época del año y las encontrarás aquí. Luego tenemos otras aves que son las invernantes, que son las que puedes encontrar aquí desde octubre hasta marzo más o menos, y luego tenemos las aves de paso. En viaje de ida en septiembre-octubre pasan 250.000 aves, que luego volverán a pasar otras cuando suben en la migración de marzo. ¿Qué hace que estas especies de animales vengan aquí? ¿Por qué eligen este lugar? Esta es la primera gran masa de agua, 204 hectáreas de agua, que ellos encuentran nada más de pasar el tirineo, y eso es lo que hace que paren aquí tantos pájaros en la idea y venida de la migración. A fin de cuentas, Ramiro, un lugar idóneo para visitar Sariñena, y una razón en la que mereces ser el mejor pueblo de Aragón. Hombre, desde luego. Llevo 23 años viviendo en Sariñena y no lo cambio, no lo cambio. Sariñena es estupendo, aquí se vive muy bien, tenemos una calidad de vida impresionante. Menudo Sariñena, no te quepa duda. Un nuevo tiempo para visitar Sariñena y 운영 de temas huracán, y vais a seguir. 4 4 6 Gracias.